Hola que tal amigos como están? Que gusto saludarlos. El día de hoy nos vamos a ir a Covadonga, Puebla porque vamos a ir a bailar nada más y nada menos y con el sonido Fania Domás Rojas estoy de verdad completamente seguro que la vamos a pasar increíble. No te despegues. Fania 97 Fania 1 Fania Fania Estaban extranjados. Para todo grupo llegaron Martinos Vázquez, para todo Cholito y el Hueso Súdimo, para Leche Dreckis y todos los patitos. Para todo grupo llegaron un poco de la pongo. María 97 llegó Natán. Con esta envidia. Maldita la bomba. Quien dijo mi compadre y el chico de la kovaccia. Ahora nos acopanilla al lucho. Dulu, dos años mi compadre y esposa Dulce, gracias por el apoyo. Nos han perseguido la huella diaria a diario. De veras que no tenemos como pagarle más que con puro, pero puro sabor Así es que bueno, pues sin más ni más, nos vamos a ir con la música en esta noche Para toda la gente que nos acompaña, saludos para el pequeño Matías en especial A los compárteles de sabor, los títulos cruz siempre van en cruz y tini Chicharrina Beba Plus, el grito Pinox Fania noventa y siete 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 donde podamos entrar y checar todo es también de padrísimo aquí en Covadonga por favor sígueme en mis redes sociales te invito a que estés al pendiente porque de verdad tenemos muchísimas sorpresas para ti, muchas dinámicas, muchísimas cosas únete a esta gran familia, soy tu amigo Archie y nos vemos en la próxima